Más de 500 obras conforman la muestra Taller Ferrari, un recorrido por el revulsivo universo del artista León Ferrari en una exposición que se podrá ver hasta el 26 de mayo en el Centro Cultural de la Memoria, Haroldo Conti. Nos parecía que original fijar la mirada un poco, no solo en la cosa de la obra terminada y colocada, que es lo que en general ve el público, que llega a una sala donde ya se estuvo trabajando, iluminando y ve esa cosa mágica, sino también, como decías vos, en develar de alguna manera el proceso o permitir que el público en general se asome a lo que es el ambiente del taller. Entonces, la muestra está estructurada en tres núcleos, digamos, principales. Uno es una especie de reinstalación de su propio taller, vitrinas llenas de santitos, objetos, juguetes, que es lo que Ferrari usa como materia prima en general de su obra. Entonces, recrear de alguna manera, para los pocos que hemos conocido el taller de Ferrari, ese cúmulo de objetos y algunos que no son obra todavía, que van a serlos, etc. Otro núcleo es una serie de obras, en general, de gran tamaño, acordes al espacio del Centro Cultural Conti, de León Ferrari. Y hay también una serie de obras de Yaya Firpo, que es el único asistente, digamos, en los últimos 10 años de León, que además es un muy buen artista plástico, pero además es realizador de varias de las obras de Ferrari. Entonces, me parece que eso completaba, de alguna manera, lo que queríamos mostrar, el universo Ferrari, más que una serie de obras, nada más. En general hay como un gueto del arte, sobre todo el arte contemporáneo, que es como para doctores, para entendidos, que somos 200 personas, que somos los que decimos que está bien y que está mal. Y es un error conceptual gravísimo, porque el arte lo hacen los humanos y lo puede recibir cualquier persona, no hay que ser doctor en filosofía. Y creo que León perfora, gracias también a esa provocación o a tocar temas que nos preocupan a todos, perfora lo que yo llamo el mundillo del arte elitista y termina estando en boca de todos. Que yo creo que el arte también, si bien no es que el arte tiene una función específica, pero una de las funciones del arte también es despertarnos, mostrarnos un punto de vista distinto. Es un artista, probablemente uno de los artistas más importantes de la historia del arte argentino y sudamericano. Bueno, ha hecho muestras en los principales museos del mundo, el MoMA de Nueva York, el Reina Sofía de Madrid, ha ganado el León de Oro de la Vinal de Venecia. Sé que a veces no es que un premio significa, es feo tomarse de eso, pero realmente es un artista de una relevancia enorme y aún desconocido para mucha gente, y sobre todo para muchos argentinos. No, no, es un artista fuera de lo común. A Ferrari le mataron un hijo, tiene un hijo desaparecido, acá en la ESMA. Estamos a 30 años del regreso a la democracia. ¿Qué sé yo? Este lugar, que era un lugar horroroso, digamos, o que refería al horror de la dictadura, hoy es un centro de arte que, bueno, es difícil ir revirtiendo los espacios arquitectónicos y urbanos, pero me parece que se está yendo por el buen camino. Y hoy Ferrari hace una muestra enorme, un poco, de alguna manera, dedicada a su hijo, mostrando todo, en un clima de libertad, mostrando todo su saber y su genio artístico, digamos. Y eso no es poca cosa, me parece, ¿no?